Bueno, vamos a más cosas. Cada semana nos gusta hablar de consumo en el programa y por eso viene Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Hasta el plató, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ya de viernes. Claro, y además, fíjate, este viernes ya huele un poquito a vacaciones. Ahí, las de Semana Santa están ya a la vuelta de la esquina y parece que te tomas la cosa ya como... Yo creo que el clima también acompaña. Bueno, ayer lo hablaba con nuestro colaborador, con José Antonio Sández, que es educador emocional. Le preguntaba si la primavera influía también en nuestro estado de ánimo y tal y decía que, por supuesto, que por lo menos en esta parte del país se nota. Estamos recargando energía. Sí, 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 nos encanta. Estamos como los coches estos eléctricos ahora. Estamos cogiéndola toda. Bueno, asustadme tienes porque me decías que hoy íbamos a hacer un monográfico dedicado al fraude. La palabra fraude la tenemos sobre la mesa. Sí, desgraciadamente. Una vez más tenemos que hablar de fraudes, de engaños al consumidor, que se han producido en diferentes ámbitos, diferentes cuestiones, pero todas preocupantes para el bolsillo del consumidor. La limina tiene como protagonista al combustible, al diésel. Sí, con la resolución que ha habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es un tema que ya venía hace cinco o seis años, se viene hablando de ello, que están tribunales, que los consumidores están reclamando por esos vehículos que se han visto trucados de alguna manera que nos prometían desde un punto de vista de cilindrada del vehículo, de potencia y, por tanto, desde esa perspectiva, pues tiene el consumidor derecho a una indemnización. Nosotros la estamos valorando en torno a 3.000 o 4.000 euros aproximadamente por cada vehículo y, por tanto, ahí animamos a los consumidores a que reclamen, a que hagan valer sus derechos y a que, ya que le ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estamos esperando a esa resolución precisamente, pues articular también a través nuestra una campaña de reclamaciones para los afectados. ¿Cuáles son los propietarios que se ven afectados por esto? Son los vehículos del grupo Volkswagen, ¿no? Las cuatro marcas Audi, Volkswagen, Seat y Skoda han sido las que se han visto afectadas por este engaño que se dio en los medios de comunicación y que al final, pues, conlleva esa, como digo, esa pérdida de prestaciones por parte de los compradores y el derecho a la indemnización. ¿Y cuál es el camino que tienen que seguir estas personas ahora? Nosotros hemos habilitado, como siempre tenemos el correo electrónico, sescom.consultas.gmail.com para realizar la reclamación. Solo ha reclamado un 10%, por lo tanto, hay un 90% de consumidores en España que no han llegado a la reclamación y estamos hablando de cerca de un millón de vehículos que se pueden ver afectados. Por lo tanto, queda mucho por delante. Yo creo que muchos consumidores están esperando a esta resolución. Y ahí lo primero, reclamar. Reclamar, como digo, esa indemnización que la estamos valorando, estamos pensando entre 3.000 y 4.000 euros. Lo tenemos que decidir todavía. Y a partir de ahí, pues, ya esperemos que dentro de la responsabilidad que tienen las empresas, ya que la han hecho mal, pues, por lo menos que solucionen el problema y que no tengamos que ir a los tribunales como hasta ahora. Claro. Bueno, en cualquier caso, poneros en contacto con la Asociación de Consumidores y, bueno, pues, reclamar eso que es vuestro, que os pertenece. Más fraude. Lego. Sí, sí, sí. Lego. Bueno, Lego no lo hace esta vez. Es alguien que se hace pasar por Lego, ¿no? No me digas. Sí, porque volvemos a hablar de un fraude a través de Facebook, a través de las redes sociales, donde una supuesta tienda outlet de Lego, pues, vendía productos de esta conocida marca, pues, a precio a un euro con 95 céntimos. Claro, quien compra los productos de esta marca, pues, sabes que difiere mucho el precio en tienda normal a esto, ¿no? Y es precisamente un fraude que detectábamos nosotros en la Asociación Española de Consumidores. Un fin de semana de estos que estábamos aburridos, pues, nos apareció, nos saltó este anuncio, empezamos a investigarlo, empezamos a mirar, saltaba mucho, que solo aparecían comentarios positivos de la página, no aparecía ninguno negativo, sin embargo, había 500 comentarios, pero solo nos aparecían 20 comentarios, ¿no? Los otros 480, pues, aparecían borrados, ¿no? Y nos saltaba un poco esa alarma, y rápidamente, pues, nos poníamos en contacto, tanto con Lego, Atención al Cliente, que nos felicitaron, precisamente, el otro día de Estados Unidos, por la rapidez que habíamos dado este fraude, nos poníamos en contacto, también, con la supuesta tienda, que era una tienda de Lego en un centro comercial de Madrid, que me decía el gerente que no, que era un fraude, que durante todo el fin de semana habían estado llamando consumidores para preguntar por esa oferta, y en ese sentido, pues, desde nuestro punto de vista, hicimos rápidamente la comunicación a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, también, y ahí está, de momento, esperemos que no haya estafado a muchos consumidores, pero, desgraciadamente, una vez más, tenemos que decir que los amigos de los ajenos, pues, utilizan esas redes sociales, o la buena fe de la gente, para ello. Claro, hay que tener cuidado con esos anzuelos que nos encontramos cuando estamos navegando, porque vienen cargados por el diablo, como se suele decir, ¿verdad? Y es que nadie regala dinero, o sea, y en este caso, evidentemente, un producto de Lego, por ese precio, pues, es difícil de creer, ¿no? Claro, era llamativo, ¿no?, por el precio, ¿no?, pero había muchos consumidores que, inocentemente, pues, estaban preguntando, ¿no?, por teléfono, incluso. Entonces, desde esa perspectiva, claro, cuando alguien contactaba con esa supuesta empresa, pues, le empezaban a pedir el número de tarjeta de crédito, los datos bancarios, y ahí, pues, es donde está el trabajo. Ahí ya se liaba el lío. Qué barbaridad. Bueno, pues, si habéis sido vosotros una de esas personas que han sido estafadas con este fraude, poneros igualmente en contacto con la Asociación Española de Consumidores. Y el último fraude, de momento, y espero que no surjan más en los próximos días, tiene que ver con lo que nos ilumina, con la luz. Sí, y, desgraciadamente, a ver, por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha dado una resolución que da la razón a los consumidores, bienvenida, pero lo que no es tan bienvenido es que ha sido después de dos años de denuncias constantes de los consumidores en cuanto a contrataciones fraudulentas. Es decir, se realizaban y se están realizando contrataciones fraudulentas por teléfono, de eso que nos llaman ahora, sobre todo el mediodía, ¿no?, cuando nos pilla entre la comida, la siesta y demás, que nos pilla un poco más despistado, pues a esa hora nos suelen llamar y se hacen contrataciones fraudulentas que el consumidor, en muchos casos, desconoce incluso que se está haciendo la contratación. En algunos casos, ni con llamadas. Y lo que viene a decir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es que esas contrataciones tienen que venir avaladas en un soporte duradero, es decir, firmado el contrato y que aparezca, como de toda la vida, el consentimiento claro y expreso del consumidor. Digo que, desgraciadamente, llega después de dos años. Han sido dos años de denuncias, de constante reclamación. Y ahora, pues, nos da la razón, pero claro, el problema que vemos... El daño ya lleva tiempo... Claro, y además no hay resarcimiento inmediato del daño. Ese es el problema. Que nosotros pedimos que haya cambios y hemos aprovechado con nuestra nota de prensa para volver a pedir que cuando pasen estas cosas, pues que haya un resarcimiento inmediato del daño al consumidor y que no sea rentable vulnerar la ley. Porque, al final, esto no ha quedado ni en multa. Ha sido simplemente un apercibimiento por parte de la Comisión Nacional y de los Mercados. Pero el daño está hecho. Sí, 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 evidentemente. Y, lamentablemente, el daño siempre lo pagan los mismos. Sí, en muchos casos, consumidores muy vulnerables. Estamos hablando, en muchas situaciones, consumidores con escasos recursos, personas mayores, personas con discapacidad... Por lo tanto, la tipología de casos que se dan son preocupantes desde el punto de vista de la persona afectada. Claro. Bueno, por eso siempre recomendamos estar asociado, la unión hace la fuerza y, entre todos, podemos acabar con este tipo de historias. Que no nos tomen el pelo, en definitiva. Que es en lo que consiste la acción de una asociación de consumidores como esta, como la Asociación Española de Consumidores. Velar por los derechos de los que, bueno, pues pagamos por un servicio, por un producto. En fin. Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, pasarlo bien. No es una semana que viene. ¿Tú practicas surf? No. Eso no, eso no ha llegado hasta ese punto. Yo lo de la estabilidad encima de la tabla, creo que lo tengo dudoso. Tengo buenos amigos que sí, pero yo no. Sí, sí, sí.